Música Hola que tal amigo, les saluda Jojairo, nos encontramos aquí en San Bartolomé En esta hermosa parroquia venimos a conocer como es la elaboración de las famosas guitarras artesanales Y a conocer también a las familias artesanas, acompáñanos Adiós amigos y en este momento ya nos encontramos en uno de los talleres más reconocidos Acá de la parroquia de San Bartolomé Nos encontramos con el señor propietario José Ullamuari ¿Cómo ustedes realizan lo que es esto de la elaboración de las guitarras? En el primer lugar, mis bienvenidos a José Ullamuari y a la abuela de Chile Como ven ustedes en mi trabajo, aquí le hacemos parte de la decoración elaborada de nosotros vimos Esa madera es al salir de los chapacos de los mamacos Eso lo hacemos, lo ven ustedes, lo ponemos colocando la viruca, le ensamblamos, le pintamos, le damos de todos los colores Y ahí le pasamos las tiritas y le picamos para darles diferentes O sea, diferentes puntitos que se ven de aquí de los triángulos y diferentes formas de lo que es pieza por pieza Exacto, pieza por pieza ¿Y cómo hace usted para que quede en ese estilo, para que ya no se vaya despegando las piezas? Aquí he excavado un buen tanto, por eso le llamamos infructaciones, le infrutamos en la madera Una vez ya le parejamos, le pulimos y es así ¿Y desde qué, cuánto tiempo le toma usted en realizar en todas las piezas el instrumento? Porque por el momento vemos que se incompleta Entonces esta guitarra, el poquito más demoroso es por la parte de la decoración Más o menos demoró unos treinta días entonces Treinta días, dos guitarra Ya Y, o sea, ¿y desde cuántos años usted ya viene a López trabajando en estos radicales? No, yo soy desde mi infancia, porque mi viejo medio es el día Pero ya mis hermanos mayores ya aprendieron Porque esto viene a López de generación en generación Más o menos, sí, pero ya bien casi Claro, y cuéntanos, ¿cómo eso se viene lo que es manejando? ¿Hasta qué tan lejos se ha llegado sus citas? Eh, en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque se ha llegado muchos triunfitos Que se han adquirido y después se han enviado Se han puesto más de enviar antes que lo comenten Pero más o menos usted ya se maneja en todo lo que es la parte de la economía Para salir adelante con el texto súper bien Sí, para que guiaran a nuestro mundo Y usted nos comentaba que este material se viene lo que es de diferentes países ¿También? Claro, por decir, la materia prima, pero yo ya cuando me quita la buena Y no se menos cuéntanos, ¿cómo usted decidió quedar con esa herencia prácticamente familiar Para llegar hasta ahora mismo? Me imagino que también tiene sus hijos que están trabajando en esto, lo que es la guitarra Bueno, este sea como... Y aquí comencé y comencé... Claro, en mi cuento me estoy bien Claro, pero ya, en mi caso... Y en mi caso... Perfecto, estimado, entonces, con eso estamos conociendo una parte de lo que es la historia de don José. Periodismo, proyecta tu futuro.